Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, es una locura Morena, rei a mi lado Ninguém va a ficar perado No te quite leo Quiero que ache Kuduro Al salte ¡ homea a locura! acquiring a mi lado, same paКА FECAR PERADO Hoy, hoy, hoy Es pa' quebrar Códulo, vamos a danzar Códulo, hoy, hoy, hoy Se ya morena Lo irá, vem pa' danzar Códulo, hoy, hoy Las manos arriba Cinturas sola Da media vuelta Dansa el Códoro No te canses ahora Esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el Kuduro No te canses ahora Que el dolor empieza Mueve la cabeza Danza el Kuduro Balanza que es más locura Morena, rellame a un lado Hay que ir para chica esperado Pero que es el Kuduro Balanza que es más locura Morena, rellame a un lado Ninguém va a ficar esperado OI 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 Es para quebrar Kuduro vamos danzar Kuduro OI 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 Que seja morena Loira venga a danzar Kuduro OI OI Los manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza el Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro